Este año antes de la emergencia sanitaria muchos tuvimos el placer de ver a Sonic debutar en los cines con un glorioso estreno bien recibido por los fans en su mayoría, a pesar de toda la negatividad que recibió la película al inicio, y la aventura del erizo azul en la pantalla grande se convirtió en una de las pocas cintas del 2020 en ser un éxito. Y como era de esperarse su secuela no se ha hecho esperar, ya que hoy Paramount ha revelado cuando podremos ver la secuela de Sonic el erizo. Esta llegará a los cines el próximo 8 de abril del 2022, además de la confirmación de que Miles tendrá un papel en la cinta, se desconoce mucho sobre la producción y la trama. De igual forma hay que considerar que el estudio encargado de la animación de la película ha desaparecido, luego de que algunos de los trabajadores afectados reportaron que la compañía tuvo que llevar a cabo una enorme cantidad de horas crunch para entregar el trabajo a tiempo, y a veces hasta 17 horas por día sin descanso en los fines de semana. De igual forma se espera que los actores involucrados en la película anterior retomen sus papeles respectivamente en la secuela. Por otro lado también se desconoce si Colin, quien ha prestado su voz a Tails en varios juegos, así como en la escena post créditos de Sonic el erizo, retoma el papel del amigo número uno de Sonic en la pantalla grande. Sonic el erizo 2 llegará a los cines el próximo 8 de abril del 2022, de igual forma también Sega se siente muy seguro sobre el futuro de su personaje. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, ¿lograste ver la película en los cines? ¿Te gustó su trama y diseño? ¿Verás la secuela? Espero que este video te haya gustado, deja tu poderoso like y suscríbete para muchas más noticias aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.